Música Durante la fiesta matronal de San Ignacio Guazú, realizamos un recorrido por esta ciudad misionera, junto a nuestra compañera Olga Fernández. Vamos a hablar un poco con el señor Intendente, don Carlos Afara, acerca del recorrido de lo que hicimos acá con la Cámara de Descubriendo el País, una hermosa ciudad, San Ignacio, Misiones, a cuántos kilómetros queda Asunción, y trabajaron mucho con el camarógrafo. Sí, así mismo. Aquí San Ignacio, Asunción, queda a 126 kilómetros, de Asunción, la Encarnación, 137, y de aquí a Pilar, 135. O sea que estamos prácticamente en el centro, por eso le llamamos el corazón del sur. Y comentame, Intendente, ¿el museo que tienen está habilitado para que el público pueda venir a conocer? Así mismo, el museo que está todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ya están los guías ahí, que es un museo jesuítico, que están habilitados, aparte la parte de la iglesia, todos los cascos históricos, tenemos también, y está Ñarandé, que es el ícono, está la barraca de Coqui y Ruiz también. Y bueno, eso son lo que a San Ignacio le hace grande. Somos orgullosos de tenerla a un Coqui y Ruiz, que sea guinaciano, misionero y paraguayo. Y bueno, estamos avanzando, avanzando para que esta ciudad llegue a estar en el sitio al que corresponde. Intendente, si yo quiero venir, me voy hasta el museo, ahí hay una persona que me recibe y me explica todo, qué bellas imágenes que tienen ahí. Así mismo, una guía turística que está, que te va a explicar todo completo. Después tenemos el museo de semblanza, donde están todos, armamento, lo que es la guerra del Chaco, porque aquí hubo muchos descombatientes, que son Ignaciano, el capitán del puerto, teniente Bruschetti, y muchos otros más también que fueron a la guerra y tenemos un museo de semblanza que ahora vamos a estar modernizando ese museo. Entonces, estamos avanzando, estamos, el objetivo, ojalá, todo el mundo sueña que nosotros tengamos una ciudadela. Y bueno, estamos, el lugar donde está la comisaría era la iglesia antigua. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional, también que nos cambie la comisaría, que nosotros ya cedimos una hectárea y que nos haga la réplica de la iglesia antigua, de la primera. Y así estamos trabajando, gestionando, viendo y tratando de darle otra vez ese sentido a San Ignacio. Hace unos meses nomás estuvimos acá contigo recorriendo y ahora llegamos y vemos totalmente refaccionada la iglesia. Hermosa. Y estamos trabajando, tenemos la iglesia, tenemos, también aquí está el hospital, tenemos una terapia intensiva para niños. O sea, estamos trabajando, estamos haciendo gestiones, queremos tener un aeródromo municipal, que estamos, justamente, ayer estuvieron los técnicos de la DINAC, faltan algunos papeles también. Estamos trabajando, estamos viendo la posibilidad de tener una terminal de ómnibus. Queremos hacer un anfiteatro, queremos hacer un parque de la salud. Entonces, tenemos cerca aquí del casco urbano, tenemos cuatro hectáreas y queremos hacer un parque de la salud. O sea, tenemos muchos proyectos, muchas ambiciones para San Ignacio. Qué lindo. Y bueno, también qué lindo sería llegar a San Ignacio y ver así, tipo, una entrada así, emblemática de la ciudad, algo tradicional también. Ahora, por ejemplo, estamos gestionando fuertemente para hacer un pórtico de las entradas a la ciudad, con todo lo jesuítico, así como a nosotros nos identifica. Estamos trabajando, queremos lo mejor para San Ignacio. También se mantienen las casas antiguas, podemos recorrer y ver las casas antiguas, podemos ir y ver lo que es la barraca en Tañarandú, donde, ahí vive Coqui Ruiz, ¿verdad? Ahí vive Coqui Ruiz. En su taller, la barraca es su vivienda, entonces, le tenemos ahí siempre. Bueno, y realmente tenemos también toda la parte turística hotelera acá para quedarnos a disfrutar. Así mismo, tenemos, ahora estamos inaugurando un hotel Doña Angélica, que tiene prácticamente 42 habitaciones, hay mucha competencia, porque la gente viene, varias competencias, la competencia es sana, entonces, yo creo que nos estamos poniendo a torno de los nuevos tiempos. Pero es muy amable la gente en San Ignacio, nosotros nos estamos hospedando hace cuatro días ya en el Hotel Altamirano de la amiga Marité de Altamirano y, bueno, bien recibidos. Y sí, aquí todos, todos somos amigos prácticamente y, bueno, nos conocemos todos y, bueno, somos cordiales con la gente que viene a visitarnos, tratamos de que, la idea es que el visitante que viene aquí, que se vaya y que lleve un buen recuerdo nuestro. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.